La terna arbitral empieza a decir presente en Puerto Ordaz. Jerry Vargas de Bolivia, nacido en Oruro, va a ser el árbitro de este partido. Lo van a acompañar tanto Javier Bustillos como Juan Pablo Montaño Arias. La imagen de Martínez, de Paredes, de Ayoví, con ustedes en el campo de juego. Las selecciones de Venezuela y de Ecuador. El líder de esta eliminatoria rumbo a Rusia 2018 en Puerto Ordaz. El último contra el primero. Estos son Ariel Rodríguez, los 11 del equipo de Noel San Vicente de Venezuela. Finalmente son 6 futbolistas los que no estuvieron en la primera presentación y se guardaron para este partido el día jueves, no estuvieron en la altura de Bolivia. Paró el arquero titular. Sichero Velásquez, Vizca Rondo y Rosales, los defensores en la mitad de la cancha. Otero, Lucena, Rincón como doble 5. Suárez, Sefri Suárez. Y adelante Cristian Santos y Rondón. La formación titular de Venezuela, los dirigidos por Noel San Vicente. Ahí lo vemos a Venezuela. Y ahora presentamos la formación del equipo líder de estas eliminatorias. Así va Ecuador. Ecuador no cambia demasiado. Sí, cambia el arquero. Y un marcador central por acumulación de amarillas. Juan Pablo atraja Drer. En defensa, Paredes. Ingresa Guagua. Después, Erazo y Allovino. Hay novedades. En la mitad de la cancha tampoco hay novedades. Falta Antonio Valencia, que está lesionado y ya no pudo estar el jueves anterior. Juega Fidel Martínez, Novoa, Pedro Quiñones y Montero. Adelante, Miller Bolaños y Felipe Caicedo. Se mantienen 9 futbolistas del partido frente a la selección uruguaya. Llegará el toque por intermedio de Cristian Santos para Salomón Rondón. Llegará la orden de Cherry Vargas para que empiecen a jugar Venezuela y Ecuador. Aquí por Tays Sports. También por Tays Sports Play. La orden de Vargas que está al caer. En Cachamay. En Puerto Ordaz. En Venezuela. Viviendo las eliminatorias camino a Rusia 2018. Cristian Santos, Salomón Rondón. Los dos y la pelota. Ahora sí. La orden del árbitro del partido. Ya están jugando por Tays Sports, Venezuela y Ecuador. El balón viene para Gabriel Sichero. Saliendo desde el fondo el hombre del Sion Suizo. El tiro libre de Otero. Guagua de nuevo para cortar. La respuesta de Miller Bolaños. Tocó para Jefferson Montero. Montero, Montero. Montero con la pelota. Se había entendido. Con Miller Bolaños. Después terminaron perdiéndola los dos. Pero Miller Bolaños va a recuperar porque le quedó de carambola. La tiene Bolaños. El toque para que llegue Caicedo. Está todo invalidado. Había definido Fidel Martínez. Quiero ver la posición de Martínez de nuevo. Qué al filo, ¿no? No hay, ¿eh? Qué al filo, al límite. Para mí no hay, ¿eh? Para levantar otra nueva pelota parada. En este caso un córner Rómulo Otero. Santos que aguarda. Salomón Rondón también. Al centro que viene. Santos no pudo. El balón va a quedar para Jefferson Suárez. La terminó perdiendo. Robaba Martínez. Corriendo con todo Juan Carlos Paredes. Ya está esperando por esa pelota. Martínez, 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 Martínez. Martínez, 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 Martínez. Sí. ¡Gol! 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 Fidel Martínez. ¡Gol! De la selección de Ecuador. Que en 14 minutos y medio del primer tiempo es más líder que nunca. Le está ganando 1 a 0 a Venezuela. Fidel Martínez. Ya en 15 minutos se ven las diferencias. Dos llegadas de Ecuador. Un gol y un gol anulado. Los dos de Fidel Martínez. Aquí quedó muy mal parada Venezuela. Para Ecuador fue tirar la pelota hacia adelante. Y había dos hombres libres. No era solo Fidel Martínez, sino que también estaba Montero que llegaba por el otro lado. Perdón, era Novoa el que acompañaba a Fidel Martínez. Fidel Martínez aprovecha, no falla. 1 a 0 está ganando Ecuador. Novoa. Montero. Se corría Caicedo. Retrocedió José Manuel Velázquez. Alain Baroja. Exigidísimo. Se la terminó regalando a Montero que se la entregó a Bolaños para el segundo. El toque. Sí, así. ¡Gol! ¡Gol! Jefferson, Montero. ¡Gol! ¡Gol! De la selección de Ecuador. Un error terrible de Alain Baroja. No pudo Vizcarrondo. La tocaron todos. Terminó empujándola Jefferson, Montero. Ecuador más líder que nunca con 12 puntos. Le gana 2 a 0 a Venezuela por Jefferson, Montero. Increíble error de Baroja. Pero lo mal parada que está Venezuela. Que de repente de la mala salida de Baroja, eran tres futbolistas de Ecuador contra dos de Venezuela. Y fíjate la confianza que se tiene Ecuador para amagar en el área. Primero lo hizo Bolaños y después lo hizo Montero que dejó tirado al arquero. Claro, el entrenador no lo puede creer, Noel San Vicente. 23 minutos. Y Ecuador le está ganando 2 a 0 a Venezuela y podrían ser tres. Estamos pisando los 40 minutos de este primer tiempo. Ecuador líder absoluto de la eliminatoria Camino a Rusia 2018. Con 12 puntos sobre 12 posibles. Todo lo contrario a Venezuela que ha perdido todo lo que ha jugado hasta el momento. El toque de Lucena. Rosales. La tiene Rosales. Ya está con la pelota. ¡Suárez! El intento más digno de todo lo que tuvo Venezuela de media distancia. Pero claro que sea, es que a esta altura de partido, eso hablábamos recién. No hay que dudar, rematar al arco. Fíjense que Suárez se acomodó y pateó directamente. Ya lo venimos viendo en los últimos ataques de Venezuela. Cuando no podés progresar. Fíjense la imagen. Suárez está rodeado de futbolistas ecuatorianos. Pero por lo menos es intentar algo que la gente se levante, que se anime. Es sentirse cerca del arco de Dreher. Llegará al centro de Rómulo Otero. Espera Santos. También Rondón. También Suárez. También Lucena. Mirá las señas de Quintero diciendo que salgan. Hace lo propio Gabriel Sichero. El centro de Otero. No pudo Santos. Terminó saliendo Montero. Que se retrotrae al juego. Sí, posición adelantada, ¿no? Y la locura de Quintero para que den un pasito al frente. Va a terminar el primer tiempo nomás. Con comodidad. Muy buena victoria de Ecuador. Líder. 12 puntos en 4 partidos. Impresionante el andar hasta aquí de Ecuador. Igual faltan 45 minutos todavía. Señoras y señores. Aquí en Puerto Ordaz acaban de culminar los primeros 45 minutos que estamos viviendo. Por Teis Sports. En el camino rumbo a Rusia 2018. Por estas eliminatorias. Ecuador. Con goles. De Montero y de Martínez. De Martínez y de Montero. Le está ganando 2 a 0 a Venezuela. Nos vamos a una pausa y ya retornamos con lo mejor de estos primeros 45 minutos explicados en Ariel Rodríguez. Continuamos desde Puerto Ordaz esperando por el segundo tiempo entre Venezuela y Ecuador. Ecuador está ganando 2 por 0 este partido. Va a haber una variante en Venezuela. La imagen de Cristian Santos. Hablando con Tomás Rincón. El capitán de este equipo. Atrás estaba Osvaldo Vizcarrondo. Este es José Manuel Velázquez. Gabriel Sichero. Roberto Rosales. El lateral por la derecha que tiene el equipo venezolano. En cualquier momento va a ingresar Rafael Acosta. Ese era Jefren Suárez. Fidel Martínez. Alloví. Sí, no creo que Ecuador toque demasiado. Ahí se ve. Si toca el técnico Quinteros es porque evidentemente ha habido algún inconveniente en lo físico. Porque después está perfecto el partido que está jugando Ecuador. Y aquí está Rafael Acosta, el recién ingresado. Que algunos medios venezolanos lo daban como titular. Veremos. Aparentemente está parado como volante central. Pero ahora lo confirmaremos. No lo he visto todavía. Franklin Lucena. Está saliendo Tomás Rincón. Guagua. El envío largo de Guagua. Lo encuentra Martínez. Martínez, Martínez, Martínez. Pasó Martínez. No podía. Sichero Martínez. Casi el tercero de Ecuador. Qué bárbaro Fidel Martínez. Cómo entró a la cancha. Insisto, lo que hablábamos antes con Pablo. Qué bien. Porque además ganó por velocidad. Engachó. Miren dónde pasa la pelota. Pero qué cerquita. Qué bien que le pegó. Impresionante rosca. Además, la pelota cae sobre el segundo palo. Era imposible para el arquero. Recuperó Rondón. Que bajó a los metros. Velázquez. Rincón. El pase fue de Rincón para Santos. Otero. Otero. Fue bien Otero. El envío de Suárez. Santos. Esteban Drer la encuentra en el camino. En una de las situaciones más claras de Venezuela. Que te digo, Ariel. Está mejorando un poco en el segundo tiempo. Primera muy buena jugada de Venezuela. El cabezazo no es cómodo de Santos. Gana arriba. Pero no llega a darle ubicación a ese remate. Fíjense que solo salta con paredes. Y lo único que puede hacer es meter la cabeza. Pero muy buena jugada. Muy bien Otero, como decía Juan Pablo. Muy bien Rosales llegando por la derecha. Muy bien a costa en el arranque de la maniobra. Otra Venezuela. Vamos a ver si se puede mantener. El toque de Otero. Rondón que entregó para Rincón. Acosta. Suárez que levantó. Rondón para Santos. La sacó Novoa. Al ladito de la línea. Velázquez. Rondón. Salomón Rondón. Rondón que va a probar. Terminó rebotando un santo. Salió. Guagua. No puede Fidel Martínez. Recuperó Otero. La entrega de Sichero. Otero. Rondón. Exigido. Retrocede muy bien. Sichero. Guagua. Ojo ahora. Y ahora. No pudo Bolaños porque sí estuvo atento a la Inbaroja. Pero. Muy buena combinación. Esto sí. Es otra cosa. Ojo porque Acosta arranca por el medio y se lo lleva. Se lleva a Marcas. Y deja libre el camino. Santos y Otero se mueven bien en ataque. Y Venezuela tiene oportunidades aquí. Otra oportunidad. Otra vez para Santos, Juan Pablo. ¿Qué hacía Acosta en el banco? Recordemos que con estos tres puntos Ecuador es el líder común. Muy cómodo y muy buen líder con Pablo de estas eliminatorias. 12 puntos en los cuatro partidos. Pleno total, pleno absoluto. Pleno de victorias. Confirmamos el cambio. El ingreso de Josef Martínez por Jeffrey Suárez. Montero. Gol. Felipao, Felipao, Felipao. Gol. Gol. Felipe, Caicedo. Gol. Gol. De Ecuador. En el mejor momento de Venezuela. La hizo toda. Jefferson, Montero. Cabeció bárbaro Caicedo. Ecuador 3. Venezuela 0. Felipe, Caicedo. Montero siempre en la vía de escape. Vos la estás pasando mal, la estás pasando bien. Todo momento de partido dásela a Montero. Miren, miren. Mirá lo que... Mirá como lo deja tirado, por Dios, al defensor. Le hizo dos amagues, lo dejó tirado. Y el cabezazo de Caicedo es tremendo. Casi desde el borde del área metió una bomba al ángulo. Cuarto gol en cuatro partidos para Caicedo. Absoluto goleador de las eliminatorias. Tremendo arranque de Ecuador. Impresionante. 3 a 0 para dejar sentado a San Vicente, el entrenador de Venezuela que se había entusiasmado muy bien. Pero llegó el tercero. Tomás Rincón. Rincón. Para cortar paredes. Va a insistir Rincón ahora. Controlado el partido por parte de Ecuador. Estamos llegando a los 40 minutos del segundo tiempo. Salomón Rondón. Rincón. Mario Rondón. Rosales. Martínez. Gol. Gol. De Venezuela. Que llega al descuento por intermedio de Josep Martínez. El partido ahora está Venezuela 1, Ecuador 3. Martínez. Y está bien para el ánimo, por la insistencia, por la alegría del estadio que cantaba a pesar del 3 a 0. Por Josep Martínez, que se quejó de que no le entraba una. Bueno, ahí lo tienen, el 3 a 1 para decorar un poco el resultado. Para redondear, Ecuador, todo un líder de estas eliminatorias, se paseó hoy por Venezuela. Contundente, gran Montero, gran Fidel Martínez, gran Novoa. Todo un partidazo de Ecuador. 12 puntos de 12. Gran líder en las eliminatorias. Ha sido un lujo, Ariel. Golió Ecuador porque hizo 3 y pudo haber hecho 4. 3 a 1. Ha sido un placer. Nos estaremos reencontrando. Con muchas más eliminatorias, seguimos aquí en 3Sports. ¡Gracias! ¡Gracias!